La democracia sigue siendo el mejor modelo para los trabajadores, pero tiene que ser una democracia con una distribución de la riqueza mucho más equitativa que esta. Acá hay un reparto entre capital y trabajo absolutamente desigual. Si los trabajadores recibimos ya casi menos del 35%, 30%, es decir, venimos perdiendo salario. El último dato es categórico, lo da masa, no lo da un dirigente sindical combativo, lo da masa, que podemos decir, un dirigente político prudente, en otros casos más tirando a reformista, y dice que los trabajadores perdimos más de 20 puntos respecto a la inflación. Entonces ya de por sí ese modelo no puede ser justo y equitativo. Por otro lado, la democracia sin una economía que ayude a la mayoría de la población, entra a crisis, es una debacle. El peso no vale nada. Es decir, nuestros hijos antes podían elegir entre la universidad y una fábrica. Hoy la universidad está muy costosa, pero todavía está. Fábrica, olvidemos, no. Han hecho un cementerio de pymes en la Argentina. Y todos los días echan trabajadores. Yo daba el dato de más de 40.000 trabajadores estatales despedidos en la era Macri. Pero lo que va de este año nada más, van más de 280.000 trabajadores despedidos de todo el país, de la industria, de comercio, de todos lados. Lo que le preguntaba concretamente, y en esta oferta electoral, digamos, ¿cuáles de las ofertas que hay hoy actualmente para las próximas elecciones creen ustedes que es la mejor para el trabajador? Bueno, yo, ustedes, nosotros tenemos una concepción autónoma de los partidos, de los grupos económicos y de los gobiernos. Por eso la CTA como tal, no va a decir, no somos indiferentes. No da lo mismo que gane Macri que gane Cristina, Alberto Cristina. Yo soy parte, junto con Dora, como secretaria adjunta a ella, de la mesa Fernández Fernández de Presidente, Kicillof y Magalio gobernadores. Así que estamos claramente, en forma personal, sumados a esa opción y trabajando para que ellos sean quienes ganen la selección. ¿Por qué la decisión de integrar esta mesa y no otras de las? Bueno, porque creemos que son los candidatos que en mejores condiciones están de ganarle a Macri, porque creemos que no hay que dispersar el voto, que en esta oportunidad hay que concentrar el voto. La disputa va a ser Macri contra Fernández, o viceversa. Y me parece que Lavagna, el Frente de Izquierda, los demás, si bien pueden tener buenas intenciones, tal vez no ayudan a concentrar. Van a quitarle votos a, particularmente, a los sectores del campo popular que representan a Alberto y Cristina. Y además porque si uno compara el gobierno de Cristina con este gobierno y ve lo que la gente le expresa a Cristina cada vez que está en la calle, la verdad que da cuenta de que se estaba mucho mejor. Hubo muchas cosas que nosotros criticamos. A ustedes les contan que nosotros fuimos protagonistas de grandes conflictos contra la política del gobierno de Cristina, en muchas oportunidades. Pero no podemos dejar de valorar las buenas cosas que hubo y que esas buenas cosas, este gobierno ni por las tapas se ha acercado, las ha golpeado, las ha precarizado como el trabajo, y las lleva a hacer desaparecer. Así que bueno, por esa razón también apoyamos a Fórmula. En este escenario que decía también usted hoy en la conferencia, es complicado, está a la vista, escenario económico particularmente. ¿Cómo cree que termine este ya segundo semestre de Macri? Muy bien, no va a terminar. ¿Con qué se va a encontrar el próximo, ya sea él o quien fuera? Con una situación complicada. Está el país endeudado en casi el 90% del Producto Bruto Interno. Eso es algo brutal. Es como que usted tuviera su casa con sus hijos, su familia, porque usted es muy joven, por ahí no te dijo, pero digo que su familia, endeudada al 90% de la casa y todos los bienes que tiene adentro. Así estamos los argentinos. Nos ha endeudado de una manera tremenda. Pero la Argentina es un país generoso, es un país que tiene muchas riquezas y tiene muy buena gente y mucha capacidad de trabajo, mucha mano de obra calificada. Y supongo que va a costar, va a haber que hacer unos sacrificios, pero esta vez que lo hagan los que más ganaron el sacrificio. Que esta vez lo hagan los dueños de los bancos, que lo hagan las empresas de energía, que han cobrado las tarifas en dólares, se han recontraenriquecido y no han hecho una sola obra porque dos por tres se nos corta la luz, nos queman todos los aparatos. Bueno, así están las cosas, ¿no? Porque si uno dice, tenemos la energía más cara del planeta, la pagamos en dólares, pero jamás se nos corta la luz, jamás tenemos un problema, pero no es así. Entonces, parece que metiendo mano a las empresas energéticas, a las petroleras y al tema de los bancos, hay suficientes fondos como para volver a recuperar la movilidad jubilatoria para los jubilados, porque usted fíjese, sin movilidad jubilatoria estarían, están cobrando 11.000 pesos, con movilidad jubilatoria estarían en 21, 10.000 pesos le robó Macri a los jubilados. Una vergüenza, que venga a gobernar para robarle a los jubilados, de la mínima, bueno, la movilidad jubilatoria, las paritarias libres, reactivar el mercado interno, crédito a las pymes, parar los despidos, son algunas de las cosas inmediatas que el nuevo gobierno debe hacer. Bueno, en cuanto justamente a medidas, últimamente Macri está aplicando algunas, bueno, ahora este acuerdo, la Unión Europea, el Mercosur, ¿cómo ve en general las medidas que está tomando él y este último acuerdo firmado con la Unión Europea? No, es un maratoso de ahogado eso. Es un acuerdo de libre comercio que beneficia a la Unión Europea. 90% de nuestros productos van a, de los productos de ellos van a pasar para acá como colador. Eso destruye del todo la industria nacional. Tengan en cuenta eso. Acá no va a haber barrera ni controles para esta situación. Esto es lo que ya se advertía hace 20 años atrás, que estos acuerdos así no ayudan a países como los del Mercosur. ¿Cuál es la posibilidad que plantean ellos de que nuestros productos puedan ingresar a la Unión Europea? ¿No lo ve usted posible? Y se están ingresando actualmente los productos nuestros y sin embargo siempre es más beneficioso para ellos que para nosotros. Como está planteado ahora, nosotros queremos todas las centrales sindicales, todos los sectores del campo popular, creemos que ese acuerdo no debe pasar por el Congreso de la Nación. Yo, no lo pueden firmar sin acuerdo del Congreso y creo que el Congreso lo va a rechazar porque es leonino el acuerdo. Es leonino porque, bueno, perdemos soberanía absolutamente. Ellos toman posesión inclusive para los negocios, para los granos, para las semillas y priorizan su política por sobre la nuestra. No van a priorizar la política nuestra por sobre la de ellos. Ellos no hacen este tipo de negocios para beneficiarnos nosotros, porque van a hacer caridad con la Argentina. No, en realidad, como ha hecho Estados Unidos en el NAFTA con México, que lo ha destruido con la mano de obra barata, con las maquilas famosas, bueno, eso es lo que intentan hacer acá. La flexibilidad laboral, la reforma laboral, la reforma provisional, son uno de los elementos principales de ese acuerdo leonino de Comunidad Económica Europea-Marcosol. Y el tema de contener el dólar que ha logrado Macri es por el apoyo que le está dando Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Pero eso todos sabemos que es superfluo, porque el peso argentino no vale nada. Él se ha encargado de destruir el valor de la moneda propia y lo sostienen en base a poner plata al dólar para que no se les escape, porque hay elecciones. Pero eso, todos los estudios económicos indican que ni pueden bajar la inflación, porque no hay producción. Porque cómo se puede crear una nueva economía en la Argentina en base a un cementerio de PYME, en base a que todos los días cierran la fábrica. No estoy inventando, Sanera, fíjese Sanera. Cerró la planta Mar de Plata, parecía que ahí quedaba. No, ahora echó trabajadores de la planta de Córdoba. Y así, es reguero de pólvora. Y así todas las empresas, las industriales, que son las que más nos interesan. Bueno, en este escenario tan complicado que plantea usted también, y bueno, y que se ve. ¿Cómo va a ser el trabajo de ustedes en el caso de ganar, digo, en un contexto, cómo nos vamos a encontrar con que el gobierno que sea que entre? No, bueno, nosotros creemos que hay que crear una mesa de diálogo urgente con el gobierno que entre. Hay que sumar voces, no, tampoco una asamblea, un estadio para discutir, pero hay que sumar las organizaciones, crear una mesa de diálogo social y entre todos hacer planteos. Nosotros tenemos propuestas, tanto nosotros como todo el espacio del sindicalismo combativo respecto del impuesto a las ganancias sobre el salario. Fíjese que cada vez pagan más trabajadores. El impuesto a las ganancias. Macri prometió hacerlo desaparecer el impuesto a las ganancias y cada vez peor. El tema de cómo reactivar la paritaria para que no esté condicionada por un tope que pone el ministerio o el gobierno. Cómo recuperar la movilidad jubilatoria. Cómo recuperar el tema de las empresas privatizadas para que se nacionalicen. Si no, las tarifas van a ser una tragedia todo el tiempo. Usted habla mucho de recuperar el diálogo. Macri, se puede decir, no fue dialoguista con los trabajadores, no tuvo esa apertura. No, no. Macri fue un dialoguista, ¿cómo le puedo explicar? Engañoso. Llamaba a dos o tres, hablaba, tomó un cafecito con algunos dirigentes y ya eso era el diálogo. Diálogo es institucional. La OIT, Naciones Unidas, habla de diálogo institucional. El segundo punto de importancia de los puntos que plantea los gobiernos de la OIT. El segundo punto es el diálogo social. El diálogo social que es una convocatoria orgánica, es un instituto de la democracia. Tienen que llamar a las centrales sindicales, a las centrales empresariales, a la iglesia, si es posible, y al gobierno. Y sentarse a discutir los grandes temas nacionales. Pobreza, el hambre de los pibes, los dos sectores más vulnerables de la sociedad están golpeados acá, que son los viejos y los pibes. Tenemos el 50% de los chicos de nuestro país que no tienen los nutrientes necesarios, que están bajo la línea de pobreza. Es una vergüenza que esto ocurra en la Argentina. Entonces, ¿cómo no va a llamar el gobierno a ver cómo resolvemos esto? Dijeron pobreza cero, no lo podemos hacer. Que lo asuman. A ver, ayúdennos, llamen a los empresarios, a las centrales sindicales. Esto hay que hacerlo. No se puede gobernar unilateralmente. Porque los resultados están a la vista. Se gobiernan unilateralmente, se equivocan ellos y lo pagamos todos.